Y como mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando se que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y dime como olvido lo que tu y yo pasamos Si los dos tanto nos amamos te recuerdo y me hago daño Me salen lágrimas me siento acabado Dime como le hago para volver a mirarte Ando triste ando extrañándote Con botella en mano quiero olvidarte Pero ya no puedo solo voy a cantarte Dice Y dime que hago todo acabado Esas noches que te he regalado Se han rachitado que ha pasado Quiero a mi lado una mujer como tu Esa sonrisa llena de luz Quiero besarte y no estas tu Voy a extrañarte solo mi amor Quiero besarte con pasión y darte mi corazón Pero hoy solo me queda dolor Hoy me queda dolor Y como mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando se que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decirte tantos te amos Ahora ya no queda solamente escribirte Solamente busco a aquella persona La que me haga sentir Ahora busco a aquella persona Que me haga sentir Miro calendario Voy tachando cada día que va pasando Ya no siento la demora Ahora siento solamente Que todo se corta Sangre y solamente Pienso en ti Mirarte no solamente Queda tu foto y ahora solamente Me pienso en ti Ya no se ni como mirarte Si miro al espejo Siempre te veo a ti Miro cada foto Que tu subes en tus redes sociales Y ya no se que esta pasando Me muero porque tu ya no estas Ahora solamente Me fijo que todo va pasando El tiempo solamente se va acabando Y yo solamente Sigo preocupado aquí por ti Ya no siento nada Es solamente con tu mirada Es lo que tu me calmas Es lo que tu me calmas Y como mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando se que no son míos Si me muero El destino nos Nos quiere ver pasar Esto es fantástico Lion Records Es el fantasma Triste despedida Volumen 2 Ya la sabes Algo 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 Algo